Las comisiones constitucionales de la Cámara de Representantes eligieron sus nuevas mesas directivas. Esto significa que el trabajo de discusión de proyectos de ley se iniciará muy pronto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, instaló formalmente las mesas directivas de las siete comisiones constitucionales permanentes de la Cámara de Representantes. Luego de las correspondientes votaciones, los resultados fueron los siguientes. En la comisión primera fue elegido como presidente el representante Julio César Triana del partido Cambio Radical y en la vicepresidencia la representante Margarita Restrepo del partido Centro Democrático. En la comisión segunda fue elegido el representante Carlos Chacón del partido Liberal y en la vicepresidencia el representante a la Cámara Germán Blanco del partido Conservador. Con mucho orgullo y mucho respeto me da la posibilidad de ostentar la presidencia de la comisión segunda. Esta presidencia va a tener una particularidad, yo no soy del gobierno, yo soy independiente. Y eso indudablemente y especialmente dará la condición para que esta presidencia por lo menos no corra en casos muy particulares. La comisión tercera eligió en la presidencia al representante Wilmer Carrillo del partido de la U y en la vicepresidencia a la representante Nidia Marcela Osorio del partido Conservador. Darle el debate y el estudio a todo lo que tiene que ver con el proyecto de inversión social, el presupuesto general de la nación para el año 2022 y todos los retos que se vengan en materia económica pensando siempre en las regiones y en el país. La austeridad en el gasto público, de ahí es donde tiene que salir la solución para este país. En la comisión cuarta fue elegida como presidenta la representante Yénica Acosta del partido Centro Democrático, primera mujer en esta comisión, y como vicepresidente el representante Modesto Aguilera del partido Cambio Radical. Estas dos comisiones económicas continuarán con temas bastante álgidos como la reforma tributaria y el presupuesto general de la nación para el próximo año. En la comisión quinta, acompañado de su familia, fue elegido como presidente al representante Nicolás Albeiro Echeverry Albarán y como vicepresidenta a la representante Flora Perdomo Andrade del partido Liberal. Continuaremos trabajando por el agro, por el campesino, por hacer eficiente esa ley de transición energética, por buscar que el sistema nacional ambiental se adecue a las condiciones y a las necesidades que reclaman hoy los distintos territorios de nuestro país. En la comisión sexta de Transportes y Comunicaciones fue elegido como presidente al representante Rodrigo Rojas del partido Liberal y como vicepresidente a la representante Mónica Valencia del partido de la U. Por último, la comisión séptima eligió como presidente al representante Jairo Cristo del partido Cambio Radical y como vicepresidente al representante Carlos Acosta del partido Colombia Justa y Libres.